¡Suscríbete al canal! Y mis primeras impresiones realmente no fueron buenas El juego tenía un montón de fallos, pero un montón sobre todo en el combate que es donde más debería sacar pecho Un juego de este estilo, un Souls-like básicamente Y eso no me llevé una buena impresión, pero dije bueno, vamos a ver si con la versión final mejoran cosas Resulta mucho más agradable de jugar, algunas cosas mejoran en ellas, les ponen ganas de trabajo Y al final la última versión sea bastante guapa Somos un médico de la peste, porque tenemos esa máscara como de cuervo, si no me equivoco Y estamos en una especie de mundo asolado por una plaga, creo Y no os cuento más Podría continuar la partida, pero vamos a volver a empezarla En la demo tampoco podías subir de nivel, llegabas a las hogueras y tal y no podías subir de nivel Y creo que estaba en inglés, o estaba en español la demo, no me acuerdo El reino de Hermes, la tierra de la alquimia Se dice que la alquimia que se desarrolla en este lugar ha transformado las enfermedades en antídotos Este arte místico protegía el pueblo de Hermes y el reino se convirtió en una de las naciones más poderosas del continente Tiene una premisa muy buena, ¿vale? Porque el combate es bastante ágil Recuerda un poco a Bloodborne Pero yo os digo, fallaba en muchos aspectos que a mí llegó a tiltearme un montón en el principio En los primeros combates, yo decía, pero ¿qué está pasando? Sobre todo hay una parte en la que llegas a un cementerio, es el principio, ¿vale? Cuando pasas, digamos, el pueblo, llegas a un cementerio, hay como un espadachín Que era horrible en la demo, era inmatable En un primer momento se consideró una enfermedad infecciosa Hasta que el ganado comenzó a morir, los infectados empezaron a gritar de dolor No fueron conscientes de que eran víctimas de una afección mortal Por eso llamamos esa máscara, ¿no? Todos los reinos hicieron lo posible por defenderse de la enfermedad y las espantosas criaturas que dejaba su paso Pero sus esfuerzos fueron en vano y el continente entero se sumió en la desesperación Bueno, no es una máscara de médico de la peste Le falta la parte de abajo El reino de Hermes, fundado en la cima de un árbol colosal Pronto ascendió el poder Merced al uso de una ciencia alquímica milagrosa capaz de convertir la infección en una cura A medida que la infección arrasaba una región tras otra Recurrieron a aquella alquimia para encender la llama bendita Pero donde no hay luz siempre existen tinieblas ¡Oh! Empezamos directamente aquí, ¿no? ¡Uf! Controles básicos, moverte... Vale, se llama Corvus el personaje, ¿vale? Aquí teníamos un... una orden administrativa Debido al reciente periodo epidémico El reino de Hermes pasará inmediato al estado de emergencia Todos los ciudadanos deben acatar las siguientes órdenes Se prohíbe la población salida de la calle Los caballeros se encargarán de la distribución de suministros esenciales Si se detecta algún síntoma similar a los de la infección o mutación Debe comunicarse inmediato a los caballeros para que se hagan cargo Cualquier cadáver o objeto impuro deberá entregarse al personal correspondiente para su incineración o purificación Fecha de entrega de entrada en vigor con efecto inmediato Vale, a ver si me acuerdo de todo Trozo de papel arrugado Sigue las órdenes y busca los núcleos Vale, podemos correr pulsando el joystick, ¿ok? Buena ¿Veis? El combate No es malo el combate, es bastante ágil Tenía ciertos fallitos Pero poco más Creo que si le matas de esa forma Le robas vida, creo Podemos hacer un desvío, ¿no? A ver Bueno No le robó vida, ¿no? Vale, orden administrativo ya la conocemos ¿Aquí hay algo? Sí Voy a ir rápido, ¿vale? Un silencio mortal se cierra sobre las calles y la ciudad está completamente sellada Es imposible encontrar comida Ni agua Voy a ir rápido porque esto ya lo hemos visto en la demo que subimos hace unos cuantos meses Fijaros, ponte frente a fijarlo, ¿ok? A ver si le puedo hacer el desvío Llego de la plaza Ah, vale Hay que jugar bien con el desvío, ¿eh? Este es tocho Devoras a todo tu paso Desgarras los cadáveres infectos Puedes robar poderes a los enemigos, ¿veis? Ataque con la garra Le robas como un poder Usar pociones Cada enemigo tiene un arma infecta exclusiva Y Corvus puede saquearla para usarla Me han tenido usado RT para cargar por completo la garra Vale Usar... Uy, que lagazo, ¿no? La Y te permite usar un arma infectada saqueada Las armas infectadas saqueadas solo se pueden usar una vez Corvus tiene super blindaje cuando usa armas infectas Pero recibe daño todos los mismos Vale O sea, tenemos la garra ahora Perfecto ¿Cómo usaba la poti? Es que he saltado el tutorial y no me he enterado Ah, vale Poción, arriba Le he quitado nada, ¿no? Le he quitado menos tres RT pulsar para lanzar ataques con garra Para infligir gran daño a las heridas de los enemigos Vale El escenario recuerda bastante Eh, ¿y este no ha salido? ¿Le puedo robar armas a estos? Pero bueno ¿Vosotros no te habéis salido, coño? Vale No les vi venir, ¿eh? ¿Qué es esto? Diario de un soldado anónimo 1 Le atacaron el rey y la armadura gris O a nuestra última esperanza Lideraron a los subvivientes E intentaron hacer lo correcto Quemaron los cadáveres infectados Para purificarlos de la enfermedad Podríamos ir por este camino Y por el otro Vale Aquí está el punto de guardado ¿Y por el otro camino que había? Si es que había algo Ah, no Porque no se puede ir Vale ¿Veis? Recuerda un poquito a Bloodborne, tío Salvando las distancias ¿Ya me entendéis? Descansa junto a un farol Para guardar el progreso actual Restablecer tu salud y energía Y que recargar las pociones Descansar junto a un farol También resulta la mayoría de enemigos Pero supone que en los faroles No puedes subir de nivel Beacon Thound Está en Spanglish el juego Logra es bloqueado Descanso Ahora sí puedes subir de nivel No, no puedo Está todo bloqueado Busca los núcleos Está bloqueada la subida de nivel Esto es algo que no entiendo ¿Por qué está bloqueada Desde el principio La subida de nivel? Bueno, pues nada No se puede Creo que aquí estaba el enemigo Que me daba muchos problemas Era este Este me dio una cantidad de problemas Tus plumas Letales como flechas de hierro Perforan Ok Atacos críticos Atacos con plumas Cuando aparece una luz verde Entonces un ataque enemigo Indica que se estará Un ataque crítico Que no se puede desviar Eso, ¿vale? En ese caso Corbus debe salir de su radio de alcance A lanzar un ataque con plumas Justo antes de que el ataque crítico Del enemigo Golpea a Corbus Usa el ET Para lanzar pluma E interrumpirlo Esto era súper difícil En serio, ¿eh? Era súper difícil Y además creo que se curaba Este pavo Madre mía Ahí tiene que ver Ahí tiene que ver Eso a las plumas Creo que se le va Interrumpido Vale Es muy tocho este pavo Ya el cementerio Vale Creo que han facilitado Bastante a este tío En Aquí En la versión final En la demo Era inmortal Este cabrón Me mató Estuve creo que 20 minutos Intentando matarlo, ¿eh? Fuera broma Era un residente ¿Cómo empezó todo? Dicen que se produjo un accidente El día del cumpleaños del rey Antes la infección Solo se extendía Fuera del reino Pero tras el brote Todos se han vuelto locos Y no utilice las plumas Pero lo ideal Es cuando el tío Hace la cosa esa Ese ataque Le metes con la pluma Y se lo cancelas Bueno, sí lo hice, ¿no? Lo hice una vez Aquí creo que acababa la demo Sí, aquí acababa la demo Cuando tomabas uno De los dos caminos Se acababa la demo No, si subías Si subías se acababa la demo Aquí abajo había un lancero Si no me equivoco Que era bastante tocho Y no tengo potis Para enfrentarle a este tío ¿Ves? Tiene como una especie de plaga, ¿no? Vale Desde luego Creo que han No facilitado Pero creo que han balanceado El problema de la demo Repito La demo tenía un problema Y era que este tío Y el del guardián del cementerio Eran una locura De difíciles ¿Vale? O sea, estaban Y este muro invisible Eran una locura De invencibles Lo han hecho mucho mejor ¿Vale? Me alegro Me alegro que lo hayan equilibrado Era muy frustrante Tonta Papelar en el suelo El camino a todas las regiones Del reino está flanqueado Por monstruos O bloqueado por soldados Nadie puede salir Ni entrar Esto ya lo leímos, ¿no? Me encanta el ataque con garra, tío ¿No hay nada por aquí? No Vale Estoy muy toco de vida, ¿eh? Y no he utilizado plumas Debería utilizarlas Y robar armas también Aquí está el primer boss Esto era el primer boss Tú llegas aquí Y se acaba la demo Y llevamos 11 minutos Perfecto Ah, no Creo que la enfrentabas Pero te mataba de un golpe, ¿no? No me acuerdo Qué guapo De estos hablaron En una de las páginas, ¿no? El caballero, no sé qué Que era la única esperanza Y no sé qué Hay que acabar la demo Sí, es verdad Con ella el filósofo El reino de Hermes Se erige sobre árboles gigantes Cuando los asuntos de estado Resultaban una carga abrumadora Los reyes de generaciones pasadas Se retiraban al núcleo De este místico bosque Cuenta la leyenda Que en este lugar Podían acceder a las sabidurías De sus antepasados Por ese motivo Mierda Logres bloqueado Oscuridad Vale, ahí acaba la demo Posiblemente se pueda ganarle A ese boss Si lo haces bien Es el típico boss Del Souls Del inicio, ¿no? Que te mata A las mayores jugadores Te mata Pero si reinicias el juego Más adelante y tal Y ya eres experimentado Le puedes llegar a matar Corvus, por fin has despertado Me preocupabas Te habían herido de gravedad Pero por suerte Has conseguido regresar a tiempo Corvus, ¿recuerdas lo que hiciste? Necesitas la fórmula correcta Para usar La respuesta de Hermes Parece que la herida Te hizo perder la memoria Así que quizá convendría Que empezáramos Con una descripción De lo que consigues recordar Vuelve cuando hayas Organizado tus recuerdos Hasta entonces Puedes darte un paseo Quizá te ayude A refrescar la memoria ¿Quieres intentar recordar? ¡Uh! Selección de niveles ¿No? Busca los núcleos Vale Boletín real de Hermes Las familias de la orden de caballería Solicitaron al rey Que dejara de enviar caballeros A la batalla lejos De las fronteras del reino La antigua presidenta Del Instituto de Estudios Alquímicos Esmeralda Ha designado oficialmente Alguien que ocupe su puesto Esmeralda ha dicho Que quería que alguien Con más talento que ella Dirigiera la investigación alquímica De Hermes El circo del crepúsculo Procedente del mar De los árboles Recibió de nuevo La invitación Para actuar en la corte real Como era de esperar La nueva actuación Del maestro De ceremonias Odur Fue recibida con gran ovación Por parte de todos los asistentes Vale Un poquito de lore ¿No? Esto es como Menudo del mapa Corbus puede regresar A ubicaciones y misiones Del mapa Para revivir sus recuerdos Cuando Corbus empieza a recordar Se desbloquean más recuerdos Y ubicaciones Vale Diario de Aysemi Es el chico de ahí La colina del filósofo El santuario de la familia real Todos los otoños Padre nos traía aquí Decía que en la colina No era un rey Sino un padre normal Y un amigo Ah, que es el hijo del rey Aquí no son necesarias Las formalidades Aseguraba Después del brote Los asuntos de estado Se volvieron apremiantes Y nuestras visitas a este lugar Se hicieron cada vez menos frecuentes Por esto ¿Tenemos inventario o algo? Sí Nivel 1 Daño de ataque Armas infectas No tengo Tipo de poción Talentos Habilidades que tenemos ¿No? Ataque con sable Ataque aéreo con sable Ataque aéreo con sable ¿Y eso? En el aire pulsa RB Execución Desvío Objetos Tienen historia, ¿no? Una llave, una llave Una llave, una llave Usa este objeto Para volver al último farol Que has visitado Y perder todos los fragmentos De recuerdos Usa este objeto Para adquirir unos pocos Fragmentos de recuerdos Colección Controles Etcétera, etcétera, etcétera Opciones Vale Philosopher's Heal Me gusta que esté en inglés ¿Eh? Nombre ¿Cómo se salta? Aquí no puedo ir, ¿no? Palabras negativas de la entrada Una exhortación De los antiguos monarcas Aquel que examine a sí mismo Nunca se perderá Qué lindo, ¿no? El juego tiene una belleza particular No es especialmente detallado Pero la iluminación Lo hace muy bonito Es como muy decadente, ¿no? Es una belleza muy gótica ¿Lo veis? Esta iluminación Tan gris Tan fría Tan silenciosa Me parece precioso Me... Me hace sentir como en calma ¿Sabes? No sé Qué lindo, tío Vale Me gusta Notas de Edward el bendito Lo que más me alegra Es venir año tras año A la colina del filósofo Con los niños Este es el rey, ¿no? Verlos corretear Jugar juntos O sea, es lo que siempre me ayuda A olvidar la agitación del reino En los últimos tiempos Una extra enfermedad Asoló las tierras Más allá de nuestras fronteras Debo asegurarme De que nuestro reino Está preparado Para lo que pueda ocurrir Vale, no hay nada más Aquí es donde se conecta El mundo Entonces, ¿no? Como... Lo de las piedras Del Dark Souls 3 O la del Dark Souls 1 ¿Cómo se llamaba la zona esa, tío? Del Demon's Souls Que diga Árbol del mar Vale, ¿puedo ir desde aquí? ¿O puedo ir hablando con él? Vale Esta es la primera zona Al principio de la infección Los nobles desterraron A todos los delincuentes Pobres y enfermos A un nivel inferior Del reino conocido Como el mar de los árboles Los estamentos más altos De la sociedad Que miran ese lugar Por encima del hombro No muestran el más mínimo interés Por su vida Se refieren a ellos Como los desesperados Y los dejan sucumbir Víctimas de la enfermedad Y de todo tipo de criaturas espantosas ¿Seguro que quieres elegir? Sí Va para allá, ¿no? Bueno, por cierto Este episodio voy a subirlo Tanto al canal principal Only Indies Como al canal secundario Only Indies series completas Que lo tendréis en la descripción Y posiblemente Continúe el juego En el canal secundario Si subo este vídeo Al canal secundario Continuaré con la serie allí ¿Vale? Repito Que estoy subiendo En el canal secundario Todas las series No todas Pero la gran mayoría De Gran mayoría tampoco A ver si me explico mejor Muchos juegos O juegos de los que quiero hacer series En lugar de hacerlo en este canal Empezar a recordar Mandar un logro Los subiré en el canal secundario ¿Vale? Series completas Por si os interesa Estoy subiendo Build Blade Estoy subiendo Sky Hill Que es un roguelike Estoy subiendo El nuevo Spider-Man Remastered Que está para PC Voy a subir triple A también Voy a subir este Menudo de subir de nivel Vale Corbus puede usar fragmentos de recuerdos Para mejorar sus atributos Fuerza, aumenta el daño De los ataques con sable Y de las heridas Vitalidad, aumenta la salud máxima Infección, aumenta el daño Con Garry Y energía máxima Corbus obtiene un punto de talento Cada vez que aumente un atributo Hasta nivel 25 como máximo ¿Vale? Be confound Ahora podemos subir de nivel Coño, dejar de recordar Subir de nivel ¿Cuánto me cuesta? 500 ¿Dos puntos a la fuerza? Talentos, dos Sin gastar dos Fuerza y vitalidad, ¿no? Aplicar Ya estaría Corbus puede usar los puntos de talento Para aprender nuevos talentos Puedes olvidar los talentos Aprendidos cuando quieras Así que has probado Con diferentes estilos de juego Para prepararte para los desafíos Que te esperan Nivel 3 ahora Un poquito más de daño Etcétera, etcétera Talentos ¿Cómo ¿Cómo los aprendo? ¿Cómo los aprendo? ¿Cómo se supone que...? ¿Cómo se supone que...? ¿Cómo se supone que aprendo talentos? Ah, coño, si lo pone aquí Para sable Para desvío Ilusión Garra, pluma Uy, estrategia ¿Esto qué es? Arma infecta Nivel 1 Corus puede llevar Dos armas infectas a la vez Una desbloquea Con herramientas de habilidad Y otra desbloquea En combate Inflige daño al enemigo Y provoca heridas Las heridas son temporales Y se curan a cada hombre De periodo Voy con sable primero, ¿no? Se apresiva un enemigo Aturdido Y lo ejecuta Esto ya lo tengo, ¿no? Ah, desbloqueado 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 Ok A ver, qué mal Tengo joystick, tío Esto es un combo de 3 1, 2 y 3 Esto es un combo de 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 4, 20 Ataques aéreos No sé cómo se hacen Los ataques aéreos, ¿eh? Tras realizar una ejecución Se restablece parte De la salud y la energía En función del nivel Esto es muy bueno Y voy a hacer esto Ah, no puedo Me pide 2 Vale, ataque de 5 Entonces Y desbloqueado Eso también Pulsa RB Justo después de eludir Para realizar un ataque Con punzada Ah, qué bueno Me lo he desbloqueado Solo A ver Wow Y esto es lo de eludir Y ataque Qué chulo Eh No se puede abrir Desde este lado Ya estamos, ¿no? Como en Souls Vale, tontito Lo veo ¿Hay enemigos? Sí Hay un par de ellos Va, estos enemigos Son súper lentos ¿No? Y torpes Vale Vale Cofres Por ahora Eh Caminitos Lo que exploro Manuscrito de la anciana A la aldea Hace varios días Llegaron a la aldea Unos misteriosos visitantes Que querían hablar conmigo Nunca me han dado buena espina La gente de arriba Al fin y al cabo Son ellos los que nos abandonaron Pero estos eran guardes reales No puedo ignorarlos sin más Me hicieron muchas preguntas Sobre el circo Pensé que habría algún objeto Algo, coño Anuncio trabajo deteriorado Del circo del crepúsculo El circo del crepúsculo Tiene los siguientes vacantes Sin restricciones Ni requisitos Todos los solicitantes sanos Son bienvenidos Ordenanza 20 puestos Vendeora ambulante 10 5 hombres 5 mujeres Deberán someterse a un examen físico Y realizar tareas administrativas En la carpa Remuneración muy generosa Contacto en caso de interés No me gusta mucho Que todo te lo expliquen Con manuscritos Tío Llega un poco a cansar, eh No hay nada aquí Qué hostia me ha dado Vaya, doye, te he metido, ¿no, bobo? Ahí va Qué poca ha quitado eso Eh, ha soltado algo Achuela Fragmentos de habilidad Fragmentos de habilidad ¿Qué es eso? Historia Cristal misterioso Un cristal que invita la luz misteriosa Recoge suficientes fragmentos de habilidad Para desbloquear o mejorar las armas infectas Junto al farol Ah, como las piedras y tal Del soul, ¿no? Cartel del circo del crepúsculo Hemos vuelto Traemos un espectáculo totalmente nuevo Diseñándoselo para vosotros Nuestro público Con actuaciones destacadas como Gran duelo de payasos La lista mortal de la daga Y nuestro esperado acto El misterioso final de Odur El gran ilusionista Todos los sábados y domingos Al borde del crepúsculo La carpa del circo se abre para vosotros Ah, tres caminos No me jodas Odio que haya tantos caminos, ¿eh? ¿Qué poco le quito? ¿De aquí puedo saltar para allá? Bueno, saltar Dejarme caer Voy a dejarme caer, ¿vale? Y también para allá Más texto Quiero unirme al circo Para mantener a mi familia Circulan rumores De que hay personas Que entran en la carpa Y nunca salen Pero la paga es tan buena Que a nadie le importa El mismo del personal Que me hizo la revisión médica Dijo que mi cuerpo Es exactamente lo que busca Ni idea de lo que significa Pero, qué diablos Vale, ¿puedo bajar por ahí? ¿O puedo también bajar por aquí? Igual por ahí ya pasé El combate Ha mejorado mucho, ¿eh? El combate ha mejorado bastante Espera, ¿por aquí viene ya? Esto es el principio Ah, que esto es el principio Mira, había un camino por aquí No lo sabía O sea, no me fijé al principio ¡Eh! Colección de recuerdos Nivel 1 Consumible ¿Esto qué es? Ah, vale Fragmentos de recuerdos Ok Ahí puedo bajar por aquí, ¿no? También Entonces tenemos que decidir ¿Qué camino tomamos? ¿Fui por este? Vale, aquí me dejé caer y tal, ¿no? Vale Menudo laberinto eso Nada, tú También teníamos este No ¿Dónde era? Eran tres caminos Ese Y este, ¿no? Vale, este va hacia abajo Por lo cual acabará Vale Los exiliados han formado Un asentamiento que rodea Los árboles sagrados Estas elevadas deidades Nos protegen de los monstruos Y de la infección Los profetas afirman Que solo con llevar encima Una remita rota De un árbol sagrado Se puede avientar la infección Podría caerme por ahí Pero me mato, seguro Aquí hay una escalera Ah, esto va a dar a la puerta, ¿no? ¿Puedo bajar rápido De alguna forma? Ah, esto ya lo leí Ah, esto es un atajo Vale, esto es un atajo Vale, ya lo tenemos abierto Bien, ¿no? Entonces solo queda un camino ¿Qué es? Este No Este no Este Pero está como podrido Todo esto ¿Qué? ¿Qué es loco? ¡Uh! ¡Qué guapa, eh! Cuchillo Fragmentos de habilidad Vale, ¿y por dónde se llega? Dando la vuelta, ¿no? Aquí hay una persona Es tonto Pero ya hay caos ¿Aquí hay algo? Por aquí no hay nada, chicos Aquí detrás Tampoco Hay que explorarlo todo, ¿eh? Más texto El ciclo El que busco Busca urgentemente Ordenanzas y carpinteros Hay 50 puestos disponibles Sin restricciones y cualificaciones Remuneración muy generosa Contacto en caso de interés ¿Qué mal rollo, no? ¿Qué poca ha quitado eso? Asquerosa Boteo a la poti Colisión de recuerdos, vale Estoy al leído ¿Esto qué es, tío? Me estoy infectando Me estoy infectando Me estoy infectando Vale, rompo con el cuchillo ¿Eso se recargará? O sea, se recargará pegando O hay que descansar obligatoriamente Mira, había algo aquí Ah, mira, se me ha recargado uno Pegando, creo, ¿eh? Ah, se recarga con el tiempo Fantástico Había una nota en la pared Pero ya lo he leído ¡Coño! Quieto Joder No le esperaba Lo que tanquean estos, ¿eh? Vale Menú de armas infectadas Corbus puede usar fragmentos de habilidad Que obtiene de los enemigos abatidos Para desbloquear y mejorar armas infectas Corbus puede equiparse Con estas armas desbloqueadas Del menú de armas infectas Te permite usar una arma infectada equipada Las armas infectadas equipadas Consumen energía Y no desaparecen después de usarlas ¿Colección? No ¿Objetos? Soltar No, no quiere soltar ¿Dónde es el menú ese? ¿En el descanso? ¿En la hoguera? ¡Coño! He fallado, tío He fallado el bloqueo Oye Un hoguerita Estaría guapa, ¿no? ¡Coño! Joder Habéis aprendido bien de Miyazaki ¿No, cabrones? Ven aquí Vale Uf Mira la gente aquí muerta, tío Vale, hay que romper esto con los No puedo, ¿eh? Hay que romperlo con las plumas Última pluma, última pluma, última pluma Bien Ahí hay un camino por una escala, vale Por aquí hay algo Y por aquí también Pero esto parece secreto Así que seguramente no tenga camino de Vale Más porquería de esta, tío Hay que aumentar la daga Esta Quita bastante Está bastante guapa Ole Les dije que no sabía lo que había en los cubos Pero siguieron haciendo preguntas E incluso quisieron hablar con aldeanos Que hubieran trabajado en la carpa Mi sobrino trabajó en la carpa Y dijo que los cubos estaban llenos de criaturas pequeñas Con forma extraña Pero los del siglo son de los nuestros Bendecidos por el árbol Así que ¿Cómo iba a revelar su secreto? Está muy chula esta zona, la verdad Me recuerda mucho al pantano este del Demon's Souls No recuerdo el nombre ya, tío Hace tiempo que jugué Hace tanto que jugué al Demon Más escaleras ¿Caminos secretos por aquí? No Donde estaba La dama astraea, tío Con Barginland No me acuerdo No sé ahora Bueno, los que habéis jugado el Soul Sabéis a qué me refiero, ¿no? Garvinland Que era un pantano como este Esto parece zona de combate Gracias, tío Vale Es que eso parece zona de voz, ¿eh? Necesitas llave del lateral de la carpa Arme Vale Subir el nivel Infección Eras daño con garra Joder Con el joystick, tío Y energía Daño Me gusta el daño Los ataques con sable Y con punzada Recargan el indicador de contraataque Del enemigo en menor medida Elusión con tajo Aumenta el daño Los ataques con sable Y los ataques con tajo Uff Me quiero guardar Imposible de requerir el talento ¿Por qué? Ah, vale Tienes que elegir Uno de los dos ¿No? Pues prefiero esto, tío Prefiero mi Ah, que Sigue para abajo No Prefiero esto Aumenta el daño A ver el arma infecta Pulsa Achuela Cuchillo Ah, hay un montón, ¿no? A ver la achuela Qué guapo Dámela Lo que eres bloqueado Ahora es mía Acción básica Lanza un tajo hacia adelante Y hace tambalearse al enemigo El tajo inflige 250% de daño de ataque Y 250% de cantidad de heridas Vale Equipar, ¿no? Pociones Vale Ah, amigo Vale, a ver si esto es un boss Tiene toda la pinta Uf, qué hostia, coño Genial ¿Es gilipollas o qué? Vale Eso era pluma Uf, cómo te doyéo Bobo ¿Qué? ¿Qué haces dragas? Joder Gerier Hijo ¿Qué? No esperaba eso, eh Mierda Me morí interrumpida Eso no lo esperaba Tío ¿Por qué aparezco aquí? Ah, vale Vale Creí que era el principio Creí que era el principio Me he rayado Eh Recuperar los fragmentos Pero, tío O sea, que si voy Puedo recuperar mis cosas Ahí están mis cosas Vale Pues, gente Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Voy a subir este vídeo Yo os digo El principal y el secundario Si queréis seguir la serie conmigo Lo tenéis en el canal secundario En la descripción, ¿vale? Ha estado muy guapo Me ha encantado Así que nada Deja tu like Que no cuesta nada Comenta cualquier cosita Y nos vemos Chao